Muy buenas linkeros y linkeras y bienvenidos a una nueva serie en el canal como estáis viendo ya en pantalla Nier Automata Esto es un juego del rol de acción desarrollado por Platinum Games si no me equivoco y publicado por Square Enix Es un juego que viene de uno de Play 3, que me parece que lo jugué en su momento, es un chico con un pelo blanco Pero vamos, la han reeditado, la han reformado entero, la han sacado otra vez Este juego tiene ya 3 años o 4, creo que salió en el 2017 Tiene una segunda parte que se llama Nier Replicant y creo que es una secuela, lo que pasa antes de los eventos de aquí Y nada, resumiendo, es un juego que por lo visto los alienígenas o las máquinas invaden la Tierra Estamos en el año 5000 y entonces invaden la Tierra, se hacen con la Tierra, los últimos humanos Trabajan como resistencia, se escapan a la Luna y desde la Luna intentan, como quien dice, 200 o 300 años después, en el 5300 Volver a retomar la Tierra, pero nada, no pueden Entonces lo que fabrican son robots que se asemejan a la apariencia humana E intentan esos robots conquistar otra vez la Tierra para recuperarla para los humanos Es decir, tenemos que derrotar a todas las máquinas que hay y los alienígenas, que son los que trajeron las máquinas Y nada, y con todo eso, pues hay personajes como 2B, 9S, son por nombres en clave Pero vamos, que aún así, todo esto no tiene mucho sentido si no os lo enseño, ¿vale? Voy a continuar la partida, que llevo ya casi 10 horas No, mentira, llevo 7 horas y media ya jugados, ¿vale? Y está bastante bien el juego, si es verdad que es un poco lioso Porque tiene muchas cosas de que si subís de nivel, que si no sé qué La verdad es que, uff, por cierto, voy a bajar el volumen ahora de la acción y demás Porque puede ser que me tape la voz Y nada, y os quiero enseñar más a manos lo que llevo Y la verdad que el comienzo del juego, si puedo Y al final he podido editar el vídeo Os dejaré mientras que estoy hablando Por encima algunos jefes Porque el comienzo del juego, bueno, es increíble, ¿no? Lo siguiente, o sea Estás peleando con un pedazo de grúa Luego estás peleando con un pedazo de titán o de goliath Una nave, o sea, un robot con brazos de sierra grandísimo Y tienes que pelear con él Y la verdad que es increíble El comienzo que tiene el juego Porque es que, ahora lo vais a ver, vamos Es que en verdad lo que hace el juego es cambiar el ángulo de la cámara muchísimo Y lo mismo convierte un juego de 3 dimensiones A un juego de movimiento en 2 dimensiones De izquierda a derecha Y luego la cámara se va a cenital hacia arriba Y tienes que ir matando los enemigos que tienes alrededor Pero solamente moviendo los joysticks de movimiento alrededor Porque la pantalla está desde arriba No se convierte en 3D O sea, es que es increíble, de verdad Yo no lo estoy flipando con este juego Y no me arrepiento de haberlo comprado, ¿vale? Y nada, volvemos ya Y fijaros aquí, a ver, gráficamente Bueno, está esta waifu Que la verdad que está bastante bien Es muy atrayente la chica Y nada, y entonces, mira Aquí está nuestro amigo 9S Nosotros somos 2B Y eso, y que gráficamente Bueno, cumple Tampoco te vaya a caer mucho, ¿sabes? Que, bah, también está bastante bien Pero no es nada del otro mundo Y luego tiene su ataque pesado Y su ataque, como quien dice Su ataque débil Ataque ligero, mejor dicho Que esta espada es la que tengo Y luego ya el ataque fuerte, ¿vale? Estamos en un campamento En el cual vamos haciendo misiones Ya tenemos en modo bloque A diferentes tiendas Y eso Y luego ya lo que es el menú Pues mira, esto lo tengo en rojo Porque supuestamente Que hay una misión secundaria Que intentaré hacerlas casi todas, ¿vale? Pero ahora tenemos que haya otra misión O tenemos que haya un hueco Que se ha abierto Que es esto, ¿vale? Que es por lo visto Acabamos de derrotar Un pedazo de Goliat He derrotado a un Goliat Y ha abierto un agujero en el techo O sea, en el suelo, perdón Y ahí, por lo visto Están a escondiendo los alienígenas Las famosas alienígenas Que invadieron la tierra Hace muchos años Han estado todo el tiempo Debajo de tierra, loco Controlando las máquinas O sea, que ojito Loco, mira, aquí también Es un poco lioso Lo que no me gusta El tema del menú El menú es una locura, sinceramente Cuesta mucho entender lo demás Aquí están armas ligeras Los puños y demás Tienen un conjunto de armas El cual tengo una ligera y una pesada Puedes ponerte los puños también Por si quieres ir a puños Ya sea de ligero o de pesado Se pueden subir de nivel las armas Esto que es la programación Del muñequito que me acompaña Que tiene este ataque especial Que se llama láser Tiene los chips de ampliación Que esto es una locura Aquí tengo chips, por ejemplo, todos O equipados Y tengo, por ejemplo, Chit de medidor de indicador de la vida De si Yo estoy viendo la vida del personaje Porque tengo un chip que me lo dice Luego también experiencia Indicador de experiencia Y la cantidad de experiencia obtenida Si no, no lo vería Luego también el enfriamiento Mostra minimapa O sea, todos los casos Que estáis viendo en la interfaz Se ve No porque es así en el juego Sino porque yo he puesto chips Que se vean así, ¿sabes? Luego tengo otro que me da escudo Reducir el daño físico Vitalidad Recuperar el 5% de daño Mira, este gana 2% más de experiencia O sea que Y esto Ocupa una especie de lugar En toda la columna derecha Del medio que estáis viendo Este ocupa Este es el más gordo Que pone vitalidad Que son 11 No entiendo por qué pone 11 Tío O sea, supongo que son los 11 chips Que tengo Pero con uno bastaría ¿No? No lo sé sinceramente Pero bueno Luego es verdad que arriba a la derecha Estáis viendo almacenamiento usado 79 de 80 Y que tarde o temprano Desbloquearé el chip completo O sea, lo que es la torre de chip completo Para ponerle más mejora Pero bueno Que la verdad que es increíble Sinceramente es muy lioso Pero poco a poco Lo vas entendiendo ¿Vale? Vale, este es el robot Que tengo Este robot Si pulsas el R1 Empieza a disparar Esto es constante ¿Vale? Entonces tú estás con el R1 pulsado Y el cuadrado O el triángulo O el R2 Que es la evasión O el Fija el objetivo Que es el L2 El L1 Que es el poder especial Que ya estáis viendo Que tiene un enfriamiento La habilidad La verdad que está bastante bien ¿Vale? Y vamos ahí a eso Voy a compartir con vosotros Un poco de historia Y lo reacciono en directo Y nada Ya ves que hay en esa grieta Que hemos visto ahí ¿Vale? Mira, por ejemplo Aquí hay unos cuantos robots Mira, yo puedo disparar desde cerca Se puede pescar también Como estáis viendo ¿Eh? Arriba a la izquierda Estáis viendo que me ha dado Un poquito de experiencia Y eso lo estáis viendo Por el microchip Que yo he instalado Porque a mí me gustaba La experiencia Y lo que voy consiguiendo Que de hecho Dentro de poco Voy a subir al nivel 13 Vamos Así que eso Bueno, gráficamente Es lo que he dicho Tampoco es que sea gran cosa ¿Vale? Es verdad que tiene así Un poco Una paleta de colores Bastante extraña Así como Un poco apagadita Con colores grises Y demás En la mayoría de las partes Pero bueno Que oye Que está bastante bien Luego también tiene un poco De crafteo De diferentes objetos Y aquí está Este mapa era O sea Es un mundo abierto ¿Vale? Pero un mundo abierto Que son zonas interconectadas Entre sí ¿Vale? Porque por ejemplo Yo voy por aquí Y hay una caja Que no puedo destruir Y eso es que puedo ir Por el otro lado Y cuando derrote esa caja Por el otro lado Cuando destroce esa caja Pues entonces Ya se conectan Las zonas entre sí ¿Vale? Pero aún así Sigue siendo una zona abierta ¿Vale? Y vamos Hay un desierto No sé si es este Grandísimo Que este va deslizando Por las dunas Pero está bastante interesante ¿Vale? Ahora lo que quiero es Tirarme aquí Y ahí está Y si pulso Ahí está El X Mira esto es lo que me han dicho antes Otra vez Me están repitiendo O sea de momento No hay algo que no que me guste ¿Vale? Porque hay una cabena tan enorme Esa es la cabena ¿Vale? Ahí vamos a ir A ver que hay Porque la verdad es que tengo Bastante Interés Uh Hostia Esto me lo he cargado antes Colega Buah Ya me lo he cargado antes Y ahora me tengo que cargar otra vez Tío Que en verdad puedo irme ¿Sabes? Pero bueno Hay que darle el amarillo Por lo visto La cámara un poco liosa ¿Vale? Luego también los objetos Lo tengo en el menú de abajo Pero vamos Que Le da a la flecha para abajo Y usamos el objeto que queramos Que ya son unas pociones Normales Otras que te dan más vida Ya te digo Esto yo me lo he cargado antes Ahí está Perfecto La cámara buena va a ser un poco liosa Y espero que Vamos Ya te digo Antes hemos ido a un parque de atracciones Que está lleno de robots Que es que dices tú Pero esto que O sea El lore del juego Es tremendísimo En serio Es muy guapo el lore del juego Creo que a la amarilla Esta le vas dando Y se va moviendo de De esto De A la amarilla Me parece que me voy a ir Tío Porque ya te digo Esto me lo voy a cargar En su momento Y aún ha vuelto a aparecer otra vez Y sinceramente Un coñazo de enemigo Tío Sí Me parece que me voy a ir Con eso te digo Lo que es que encima No le puedo dar ni O sea No le puedo dar ni O sea Lo que es físicamente Ataca físico Es muy difícil Se pone en cámara lento Cuando Cuando eso Cuando ve a morir casi Tío Pero o sea Fijaros que coñazo De enemigo Fijaros que hay coñazo De enemigo Vamos Con eso te digo Pero bueno Hay que aguantarse Digo ya la mo Hay otro Otra manera de cargárselo Y yo soy tonto aquí Y no lo estoy Y eso Pero vamos Que vámonos Sabes Que estoy aquí Media hora peleando Y aquí Esta es la primera vez Que bajo Así que vámonos A investigar un poco La cueva que ha abierto Que supuestamente Tengo que sacar Luz Oh Ahí está Perfecto Guau Que bueno Vale Hay unas zonas Que hay unos cuantos De enemigos Por ejemplo En un momento De los juegos Te llenan de robos Y al final En el juego Como que me dice Sale una secuencia Diciendo Yo me tengo que cargar Todo esto Había No exagero En 50 o 60 Robos en pantalla Luego algunas veces Cuando tienes que ir Una misión Muy muy rápido Como te salgas De la misión Y no eso Y no vayas al sitio El juego se acaba De hecho me ha pasado antes Han salido los créditos Diciendo No ha ido a la misión Digo yo Esto que es loco Pero bueno La verdad es que Hala A chuparla Ahí está El ataque fuerte Subida de nivel Eso sí me gusta mucho En verdad Típica subida de nivel Que supongo que va Eso Subiendo a la derecha En la experiencia Ataque ligero Supongo que va Aumentando el fuerte Distancia y la defensa Que luego ya también Depende de la De la arma que tenga Pues eso Linterna así O no Vale Está viendo un minima Para la derecha Hostia Madre mía Vale Yo creo que Hostia loco O sea es que la cámara Uff Quizá es el único pego Entre comillas Que pondría un poco la cámara Pero ya te digo A ver si entramos O si no en el campamento Ahora Como quien dice Cambiamos lo que es El ángulo de cámara Bueno cambiamos Entramos en una zona Que se cambia automáticamente Y luego hay una especie De robot Que tenemos que usar Una especie de máquina voladora Que nos montamos Y el juego cambia completamente Y se convierte en un juego De máquinas Para disparar de un lado Para otro De verdad Es que es increíble Es que os aconsejo Que lo probéis Y de hecho Uno de los mejores comienzos De juego Que he visto últimamente No puede grabar la partida Hasta que llevas 40 minutos jugando Pero wow Muy guapo Ese es esto Tío encima Tiene aquí unas cosas secretas Que los flipas Esto es de los aliens Y me parece que va a haber Una batalla súper tremenda Vamos ¿Qué es este lugar? No sé No hay nada como esto En el database Investiga la instalación alienígena Eh, secuencia Van con los ojos tapados Estas máquinas de robot No sé Es muy raro Pero bueno Este lore está impresionante Tengo la Yohora Edition ¿Vale? Que tengo los DLSS Tengo una máscara Para personajes Tengo muchísimas cosas Para ponerme ¿Eso qué es? Con este he luchado ya Con uno de ellos he luchado ya Con el de la izquierda O una máquina que se parecía a él Y son muy difíciles estos No me diga que tengo que pelear ¿En serio, tío? ¡Oh! ¡Qué pat... Batalla de izquierda y derecha ¿Habéis visto? O sea, os lo he dicho ya, tío Ahora cambia el juego Completamente Mmm Por nosotros La máquina Lola Máquinas se revelaron Ahora se empieza la pata Han destruido a sus propios creadores Por cierto, otra cosa que no me gusta Es que esté en inglés Y no puedo pelear Y leer a la vez, tío Eso no me gusta tampoco, tío Estamos en el siglo XXI Tráete una traducción, tío No me está entrando nada De la conversación, tío No puedo, tío No puedo luchar Y leer a la vez Los humanos de la luna Los traigáis, claro que sí, hombre Estoy trabajando yo para ello Y te lo voy a traer a ti ¿Estás malo? ¿Estás malo? Nunca lo haríamos ¿Puedes creer en esto, 2B? Este tipo es malo Bueno, supongo que esto concluye las negociaciones La única opción permanente Es de destruirte Y cállate ya Porque me llevas explicando Oh, ya está Es difícil, ¿eh? Me está costando tela Lo que me he enterado ha sido eso Que han destruido a las... Que las máquinas han destruido A las alienígenas, colega Cuando a las alienígenas Son los que trajeron a las máquinas Para destruir la tierra Trofeo Creación y resurrección Vale Volvemos al búnker Pues nada más Linkeros y linkeras Vamos a ir al búnker Y terminamos el vídeo ya Ah, bueno Al búnker es el que está en la luna No es el de... El que está lo que es aquí El campamento es de resistencia Pero bueno, os quería enseñar Pero habéis visto el juego Cómo cambia Ahora un scroll de izquierda a derecha Dos dimensiones simplemente No puede ir ni al fondo ni nada Habéis visto la batalla que hay Y ahora yo me... Entro por aquí Y ahora ya tengo un juego O un scroll en tres dimensiones Tío Y eso lo hace mucho, tío Pero es que luego también tiene Su batalla Eh... Aérea Que te metes en un robot, tío Y empiezas a... Qué dolor No te olvides Sí, sí Joder la luz Y eso, y te metes en una de estas En una máquina voladora En un robot volador Que tú lo controlas Y lo puedes controlar O en tres dimensiones O la cámara se ve desde arriba Y va a disparar en la izquierda a derecha O sea, una barbaridad Ahora tenemos un transporte operacional en las ruines de la ciudad Estamos intentando desplorarlos en otros puntos también Sí, sí, eso es en el punto de control Bueno, ya me la han puesto en el mapa Pues vámonos a ese rombo rojo Eh... Una escalera, loco Eh, no, no, no Ahí, ahí, ahí Esos son los puntos de acceso Que si los ponemos Podemos guardar la partida Esto le damos aquí ahora Al círculo Y ya está Y ya está Y podemos Es que antes lo he investigado Y he probado O sea, que me he adelantado Antes de que me lo explique el juego Lo de aquí La activamos Guardamos la partida Selecciona transporte en un punto de acceso Para viajar a otros terminales Montones de puntos de acceso Sí Vale, pues guardamos la partida Y transporte Y no... Uy, ya están todas activadas Ah, amigo Que antes solamente estaba... Esto, pues me vino muy bien esto, tío Pero muy, muy bien Luego está, mira Por el campamento Residencia Fábrica No está Mira, el parque de atracciones La verdad que tiene mucho Mira, van a mano al banque Porque supuestamente que hay allí Y acá hablas con nuestra Supervisora, supongo Y eso, Blinkero, Blinkero Yo voy a seguir jugando Esta serie no va a ser una miniserie Como el Final Fantasy O y demás que he traído De dos vídeos O de Assassin's Creed O de... Eh... De diferentes juegos que he traído Eh... No, simplemente como El Immortal Fenyx Rising Esto va a ser Una serie un poco más larguita Por lo menos 4 o 5 vídeos Eh... Traeré Y eso Y luego ya explicaré Pues el final Como tengo diferentes cosas Pues intentaré conseguirlas todas Ya que hay una edición especial del juego Vale, ya le ha contado todo El Consuelo de la Unidad Necesita tiempo Para atrasar un plan Esta información debe ser Sí, siendo coincidencial Vale, a nuestra comandante Le hemos contado todo ¿Pascal? ¿Pascal? ¿Esta ordena viene directamente desde el consuelo? La conocida de tantos individuos Es esencial para el suceso de las misiones futuras ¿Entendido? Vale, luego también Lo que es Graficamente La interfaz mola mucho Tío Porque Se ve el arma Que te pone detrás Eso también mola mucho Y nada, y esto ves, aquí de repente Cambiamos a un tono gris Blanco y negro de juego Aquí no hay color, nada No sé, tío, la verdad es que tiene un rollo y un lore El juego, una estética Un mundo propio que han creado Que lo flipan, pero que lo flipan, tío Aquí está, como quien dice, la maquinilla esta Y aquí tengo algo para que me haga una misión Y vamos a descansar un poquito Queda descansar, sí Y tiene muchas misiones secundarias Así que voy a intentar hacer unas cuantas Y ya está, y después de este juego Pues no lo sé si mire a por el Nier Automata, que supongo Si quiero seguir y cuando Y eso que, no sé Evidentemente me lo compré en la segunda parte El primero me está gustando, a ver que han mejorado Pero ya te digo, a ver si está el terminal Aquí, no Ah, mira, que tengo una de estas en casa, una tienda ¿Lol? Tengo 2400 Porque como me he comprado la ampliación esa, tío Pero es que esto que pone 18 Número disponible Esto es lo que yo tengo, ¿no? Vale, vale, vale Pero sigo sin saber en mi menú Por qué aparecen tantos datos O sea, porque yo tengo Mejora, chi de ampliación Porque tengo Por ejemplo Dos de sistema operativo Cuando uno supuestamente Tiene que ser suficiente, no sé Mira, aquí por ejemplo tengo 11 de ofensiva Es lo que no entiendo Por qué tengo 11 Si con uno supuestamente ya Aunque aumenta el poder del ataque Es con un arma un 2% Se irán acumulando Es lo único sentido que le tengo Añade un tajo débil Ataque con arma Eso es la mejor el combo Escudo Ve aquí que tengo 8 de escudo Reduce el daño físico un 8% Porque tengo 8 En vez de una más Ahora vamos a acumular, ¿no? No sé, tío La verdad es que Un poco lioso Sinceramente, mira Reduce el daño físico Defensa tengo 266 Y si yo lo quito ahora Buah, pues no A ver Mejora todo Pues la defensa se queda igual Mira, escudo, estera, ¿no? Sí No aumenta nada, vamos No aumenta nada Aquí a la derecha que estoy viendo Lo equipamos No Sí, sí, ya está equipado Blindaje Ahora mismo tengo 79 de 80 No puedo poner nada Más Porque Si tengo uno Muestra Mover Es que los que están colores negros Son los que están puestos Y los que están en blanco Como estos No están puestos Pero este tengo uno Que está en modo falso Ah, luego también el juego Tiene muchos diferentes niveles de dificultad También puede hacer que el robot Se dispare solo El bot Este que tengo, ¿sabes? Este que se dispare solo Y luego también de objetos Ya para terminar Linkeros y linkeras Tengo Todos los objetos Tengo esto Una máscara de máquina Una cabeza Un pod gris Lo que es la skin del pod Que está bastante guay Y todo esto me lo ha venido Con la edición especial Que me he comprado La Johor Edition Por menos de 30 euros En Amazon Y también avatares Para cuenta de la play De iconos De tu cuenta de avatar ¿Vale? Pues nada más Linkeros y linkeras Voy a seguir con lo mío Y os seguiré traiendo Diferente contenido de este juego Y a ver qué tal me parece De momento Muy muy chulo Y bastante original De lo que se ha visto últimamente Muchas gracias por estar ahí Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Hasta luego